Hola compañeros, hoy les voy a compartir este teclado de App Store llamado Slated Translation Keyboard Con este teclado nosotros vamos a traducir lo que escribamos y a continuación vamos a ver como Ya que lo instalamos nos va a crear una aplicación pero nada más va a ser para pruebas Después de que lo instalamos nosotros lo vamos a activar en ajustes Y bueno, como muchos no saben como activarlo entonces nosotros vamos a ir a ajustes Vamos a tener ajustes y vamos a ir a generar teclados y en teclados nosotros le vamos a dar en editar Y vamos a agregar este que ven aquí en añadir un nuevo teclado y es Translation Slated Ya que lo añadimos pues simplemente ya lo vamos a tener para usar En este caso pues aquí vamos a entrar nuestras notas Notas y vamos a hacer una nueva Entonces aquí ya podemos usarlo pero nosotros para activarlo vamos a presionar al mundito Y ahora si nos va a poner este teclado Aquí nosotros vamos a seleccionar el idioma si queremos que se traduzca al inglés Pues ahí lo tengo, yo tengo el español inglés, yo tengo pues mi teclado ya con el idioma español Ya nada más aquí selecciono al que lo quiero traducir que en este caso es inglés Entonces ya que puse inglés voy a poner Hola como están Hola como están todos Yo estoy Muy bien Y aquí pueden ver que ya me puso Hello how are you, how are you, how are you, I'm fine Entonces ya si yo quiero poner lo que escribí en inglés, lo que escribí en español pero traducido al inglés Nada más selecciono esa opción donde me sale el texto que está en inglés Y pueden ver que ya se me puso ahí Entonces este teclado es muy bueno para los que quieren aprender a hablar inglés Entonces para los que hablan mucho con personas en inglés y aún no tienen dominado el idioma Pues nada más escriben y se va a traducir Y pues obviamente así también vamos a ir aprendiendo muchísimo Nosotros podemos seleccionar cualquier idioma y todo eso Y eso ven compañeros si les gustó este teclado Denle like y suscríbanse al canal Nos vemos en el próximo video Chao 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 Chao